Gracias a Dios, este año viene bastante movidito. En mayo ya pude irme a Merlo, que ya es el segundo año que voy, pero la verdad que fue una experiencia mejor que la del año pasado, porque el año pasado al ser nuevo era algo que más, digamos, una incertidumbre y todo un descubrimiento. Y este año yo lo disfruté más. Inclusive tuve suerte de que en la página municipal de Merlo quedó grabado, mirá que hay 400 pintores. Entre los 400 tuve la suerte de que me filmaran pintando, que está bueno porque ahí uno puede tener idea de lo que se hace allá, que te metés en el paisaje y te sentás ahí tres días a pintar en ese lugar. Y lo guardaron en la página municipal de Merlo, está. Y bueno, entre 400 creo que salimos 10 filmados. Pero, viste, lo hice más con más tranquilidad, disfrutando más del espacio. Y me fue mejor que el año pasado, me parece. Esto de haber participado en esta muestra en el museo, ¿te abrió alguna puerta? La verdad que sí. Digamos, acá en San Carlos, por ejemplo, había muchísima gente que no sabía que yo pintaba, que pudo apreciar de cerca la obra, porque a veces tal vez las notas no llegan a dimensionar todo el trabajo que uno hace. Entonces dio la posibilidad de que la gente pudiera acercar y ver las obras de cerca. Y motivó a que muchos se acercaran para pedir algún cuadro, no de los que ya estaban, sino pedir lo que querían que les pudiera hacer. Entonces, y posibilita también, los medios posibilitan eso. Hace poquito estuve en Hesler también, que siempre nos invita el profesor Cruz Kevitt a participar. Es muy generoso en ese aspecto porque también nos da la posibilidad de mostrar lo que hacemos. Y también a raíz de eso y de una nota que vio, de las muestras, de las obras que se estaban mostrando, también se acercó por un cuadro a pedir. Y eso también, porque la gente no sabe que vos podés hacer a pedido una obra. Más allá de lo que uno puede crear individualmente o la inspiración, que sí tal vez uno ponga la impronta artística porque siempre te surge algo en el cuadro. Pero vos podés sugerir, ¿me entendés? Cuando hablamos de, bueno, pedir una obra, hay una muy reciente, que bueno, se la llevaron hace muy poquito, que tiene que ver con lo religioso. Sí, mucho piden lo religioso porque es algo que, generalmente, es algo que también ya me dijeron que dan pocos pintores religiosos. Hay una escasez bastante importante. Se va mucho más a lo decorativo. Hace poquito me pidieron la Santísima Trinidad, que me encantó hacer ese cuadro. Es más, era una imagen que yo normalmente no la había visto nunca. Para mí fue un descubrimiento. Porque la Santísima Trinidad siempre se hace en tres partes, ¿viste? Está Dios, Jesús y el Espíritu Santo arriba, generalmente la ves así. Y esta está Dios, la cruz de Jesús incorporada a Dios y el Espíritu Santo abajo. Bueno, así que salió una linda imagen que, bueno, uno le pone la impronta del color, agregamos unos ángeles porque la señora quería tener sus ángeles ahí rodeando esta imagen. Y la verdad que me gustó, me gustó hacerla. Son cosas que disfruto mucho. ¿Para dónde se fue la obra? Quedó acá, en San Carlos. Sí, gracias a Dios. Hay varias obras en San Carlos que sí, pasan a lugares muy íntimos, no obstante la iban a hacer bendecir y yo sé que con eso se ora mucho y también se mueve el corazón de las personas. Qué bueno el reconocimiento, ¿no?, de la localidad. Porque en algún momento hablamos de que uno, por ahí la gente no conocía esta aptitud de poder pintar, de que uno está involucrado con el arte, pero a raíz de estas salidas al museo y a otros lugares, uno se hace conocer y seguramente te dio muy buen resultado. Muchísimo, estoy muy contenta en ese sentido porque ese acercamiento hace que aparte te conozcan también un poco más y lo que me gustó mucho es poder contarle a la gente sobre cada obra, porque no es nomás la pintura, todo tiene un porqué, hay una motivación, hay una historia detrás de un cuadro, hay una, para contar la sensibilidad de alguien, de una persona o algo que movilizó o qué se quiere transmitir, porque a veces es importante conocer el sentido de lo que se está diciendo, más allá de lo que puede ser lindo en color o del impacto visual. A veces hay historias importantes y en la imagen religiosa lo mismo. Te cuento otra cosa, hace poquito es un cuadro que ni siquiera lo pude tener, lo hice acá, porque a veces pinto en Santa Fe, pero lo pinté acá en San Carlos. Es un cuadro que lo hice para presentarlo en un salón religioso, que se llamaba Papa Francisco, el nombre del salón al que había que, un cuadro grande de un metro por un metro veinte. Yo hice a cuando Jesús funda la iglesia, o sea, que elige entre sus discípulos a Pedro y le dice que él va a ser la piedra fundamental y ese pasaje bíblico lo utilicé utilizando al Papa actual, que es nuestro también porque es argentino. Entonces situé más o menos en el paisaje de esa época, que era un lugar que tenía algo de montaña, y está Jesús de frente, de cuerpo entero, el Papa Francisco mirando, digamos, de espalda, pero mitad espalda a Papa y después con la vestimenta de los discípulos y descalzo, ¿no? Y así en las nubes arriba corona las manos con una eucaristía que es el presente también y va a ser de todos los tiempos del culmen de nuestra religión, que es la eucaristía. Ese cuadro, ya te digo, lo llevé a Santa Fe y no lo volví a traer. Quedó allá, en algún momento lo volví a traer para mostrarlo, porque en realidad no lo vio nadie, y se fue a un colegio salesiano de Rawson, en Chubut.